Profundo Es muy profundo Y lo primero que llevo a tu mente Me dices que eres ¿Me hablas más fuerte? Soy una mujer Soy una mujer Tengo 20 años Ahí sientes que eres rica o pobre Soy una mujer de 20 años Rica Y dime, ¿cómo es tu ropa? Un vestido rojo Un vestido rojo Mis cabellos Largos Mis cabellos largos Un vestido normal ¿Cómo? Es un vestido normal Bien Y dime, ¿dónde estás ahí? Es un patio Una casa ¿Esa es tu casa? Sí Escríbeme cómo es por fuera Una casa Verde Es de ¿De qué material? Ladrillo De ladrillo Con roben Es grande Es normal Bien Ahora entra Y dime ¿Cómo es? Por dentro Qué bonito Sus muebles ¿Cómo son? Bien Una sala Color rojo No amares El comedor Una sala Color rojo Mira el cámara Mira el cámara ¿Tienes Hermanos? Sí Muy bien ¿Tus padres Te aman? Mi madre Me ama mucho ¿Tu papá? También Muy bien Y dime Cómo sientes Que te llamas ahí ¿Qué nombre llega? Carina Bien Bien Te voy a llamar Cari Para diferenciar Entre esa vida Y esta Y dime Cari ¿A qué te dedicas En esa vida? ¿A qué te dedicas Soy muy feliz? Soy muy feliz Soy feliz Ajá Muy ingenua Muy entusiasta Entusiasta ¿A qué te dedicas? Estoy en casa Estoy en casa Estoy en casa Nada más Bien Me gusta bailar Me gusta bailar Se ve que eres feliz ¿Cierto? Sí Dime ¿Qué año llega A tu mente? ¿Qué año es ahí? 1.800 Bien ¿Cómo? 1.810 1.810 Bien ¿Y ahorita estás bailando ¿Y ahorita estás bailando? Sí Doy vuelta ¿Las vuelta? ¿Eres feliz? Sí Siente esa felicidad Vívela Disfruta eso Mira qué bonita ¿Te gusta? Sí Claro Bien Ahora Kari Adelántate un poco En esa vida Y dime ¿Qué estás haciendo ahí? Busca un momento Importante Doy vuelta Estás bailando Sonríen ¿Hay alguien ahí en la fiesta? ¿En especial? No No es fiesta Yo sola Oh Tú sola Muy bien ¿Estás bailando en casa? Sí Ah Eres una mujer feliz Por allá lejos Está mi madre No 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 Adelántate un poco Kari Adelántate un poco En esa vida Busca un momento Importante Voy a contar Del 1 al 3 Y llegas ahí Un momento Importante 1 Un momento Importante 2 3 Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Vivo en un convento Vivo en un convento Vestida de blanco ¿Cómo cuántos años Tienes ahí? 27 27 años Ahí estoy Ahí te sientes feliz Kari Ayudo A curar gente ¿Cómo? Háblame un poquito Más fuerte Como que soy Enfermera Soy enfermera ¿Ayudas a Cuidar gente? Sí A curar A curar Bien Soy enfermera ¿Llevas uniforme? Unos vestidos Blancos Largos Muy bien ¿Y ahí Estás en un hospital ¿O cómo es? Hay mucha gente Tira ¿Por qué hay tanta gente Kari? Revisa Pasó algo Revisa ¿Qué pasó? Regresante un poco Para que encuentres El motivo ¿Qué fue lo que pasó? Una guerra Una guerra Bien Bien Hay algo más que me quieras contar Bien Muchos niños 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 heridos Heridos Hombres Mujeres Sangre Les limpio el rostro Les limpio el rostro Y algunos de esos heridos Que están llevando ahí ¿Los conoces? ¿Quiénes son? Juanito ¿Es tu vecino o algo así? ¿O viene de otro lugar? Quiero saber Si tu pueblo O donde tú vives Está en guerra O los traen de otro lado Revisa Está mucha guerra afuera Está mucha guerra afuera Ok Un hospital grande Es un hospital grande Y hay guerra afuera Dime ¿Cómo se llama ese lugar? Me refiero Al pueblo O a la ciudad Bien Kari Adelántate en esa vida Y busca otro momento importante Y dime ¿Qué está sucediendo? Conozco un hombre muy guapo ¿Te hace su novia? ¿Su novia? Sí Mira los ojos De ese hombre muy guapo Y dime Si están presentes En la vida actual De Karina Sí ¿Y quién le es? Mi marido Mira qué bonito Ya se acompañan Desde hace un rato ¿Cierto? Sí Bien Y dime Kari ¿Te casas con ese hombre guapo? Sí Bien ¿Lo amas? ¿Eres feliz? Sí Está vestido de Militar Es militar Bien Y dime ¿Tú sigues siendo enfermera? Sí ¿Amas lo que haces? Sí Y a él también ¿A él también? ¿Ama lo que hace? Sí Ok Tenemos dos hijos Haz lo mismo Haz lo mismo Revisa sus ojos Y dime si están presentes En la vida de Karina Rubias 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 Bonitas Traviesas Y sus ojos Y sus ojos No tiene los ojos tristes Están presentes Están presentes en la vida actual de Karina Sí ¿Quiénes son? Girán ¿Quién más? ¿Quién más? Aparece ¿Te das cuenta? Desde ella se acompaña Bien Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Coral Coral se llama Es muy traviesas Coral es muy traviesa Sí Tiene sus ojos muy azules Chispas de traviesas Coral es irán en esta vida Sí Ok ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Esta niña es muy triste ¿Cómo que piensa mucho? Delgadita Ahora voy Adelántate un poco Busca otro evento En esa vida Muy importante Que de alguna manera te haya afectado Puede ser Difícil Puede ser complicado O puede ser feliz A donde vayas A donde vayas Está bien Ahora adelántate un poco 1 2 3 Y mi marido se va Mi marido se va ¿A dónde se va? Se va Karina Se va de la guerra ¿Qué año es ahí? 1835 1835 1835 Y ahora que se ha ido Tu esposo ¿Tú qué haces Karina? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces con tu vida ahora que se ha ido? ¿A la guerra? ¿Se va de la guerra Guido Guido Fermo Guido Fermo Soy Dottora Soy Dottore Mis niñas Lloro mucho ¿Ellas también lloran? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No vuelve mi esposo ¿Quieres decir que muere en la guerra? Ya no vuelvo a saber Ya no vuelvo a saber De él Amén Ahora adelántate un poco más en esa vida Karina Y busca otro momento Así de importante o más Mis hijas crecen Se me pierde la chiquita Se va ¿Se pierde? ¿Cómo se llama ella la que se pierde? Anel ¿Cómo? Anel Anel ¿Se pierde Anel? ¿Dónde se pierde? Se la llevan Se la llevan Se la llevan En un sombre ¿Cómo así? Explícame más Porque no entiendo ¿Cuántos años tiene en él? Cuando se la llevan En un sombre Diecisiete 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 años Esos sombres que se las lleva ¿Quiénes son? Sombres Vestidos Ropas de mantas Ropas de mantas Ropas de mantas Son marcos Se las lleva Esos hombres Esos hombres Tienen nacionalidad ¿Qué? ¿De qué nacionalidad son? Lo puedes identificar Por la forma de su ropa Por su aspecto Por su idioma Trata de ubicar Y cuenta Habla ¿No habla en tu mismo idioma, Kari? No ¿Tú qué idioma hablas? Inglés ¿Me quieres hablar en tu idioma? Yes Bien Cuéntame lo que le ha pasado A Anel Y luego me lo traduces en español Por favor Se la lleva Háblame en tu idioma Está bien ¿Vuelves a saber de Anel? ¿Regresa algún día? ¿Sabes qué le pasó, Kari? La matan La matan Esos hombres ¿Qué aspecto Tienen esos hombres, Kari? Me refiero ¿De qué país Crees que sean? Por cómo van Vestidos No les entiendo Vestidos Van vestidos De mantas Zapatos ¿Su ropa es larga? Media pierna Media pierna ¿Y llevan pantalón? Sí Media pierna Muy bien Dime tú ¿Qué nacionalidad tienes, Kari? ¿En dónde vives? ¿Tu país ¿Cómo se llama? Francia Francia Vuelves a ver A Anel Recoge su cuerpo Sí Está destrozada Está destrozada Nez Tú Cácero A Anel Coral, Coral está conmigo, Coral está contigo, bien, hay algo más de ahí que me quieras platicar, Coral me abraza, Coral me abraza, Calma mamá, ¿cómo te dicen? Mamá, 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 mamá Ha sido importante Un más Un Dos Tres Ya estás ahí Estoy ansiando ¿Cuántos años tienes ahí, Karina? 80 Tengo 80 años Coral Tiene un hijo Coral tiene un hijo Muy bello Muy bello Quieres ser soldado Quieres ser soldado Karina, ¿cómo le hiciste para sacar a tu familia adelante? Estoy hablando con Karina de 1810 Curando Gente Médico Bien Pero esa es la profesión Yo me refiero a lo que hay dentro de ti Una cosa es lo que se sabe Como conocimientos Y otra cosa es lo que es uno Por naturaleza Mucho amor Bien Mucho Mucho, Karina ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora congélese la imagen allí Karina Congélala Y haz un puente a la vida actual Y dime si eso es lo que hace falta Para que te mantengas firme Valiente Positiva No Entonces no nos traemos ese amor Tengo mucho amor Bien Ahora descongela esa imagen y regresa 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 ese momento Estoy anciana Estoy anciana ¿Es cuando tienes 80 años? Sí Sí ¿Y qué está pasando contigo, Karina? El hijo de Coral no ve bien No ve bien No mira bien Ajá Él se quiere ir Ser soldado ¿Cuántos años tiene ahí el hijo de Coral? 17 17 años Ajá No lo puedo curar Como médica no lo puedes curar No Estoy muy bien Cansada Estoy postrada en una cama Estoy en una cama Ya hay unos jarrones Hay unos jarrones Con agua caliente Mira Mi nieto ¿Te da esa agua? Sí Ajá Me dice que no tenga miedo Que él se va a ir de soldado Yo lo voy a cuidar Yo lo voy a cuidar Yo los voy a cuidar Estoy muriendo Tengo mucha tos Tengo mucha tos Estoy muriendo Tengo mucha tos Mira los ojos Del hijo de Coral Y dime si están presentes En la vida actual De Karina Sigue sus ojitos ¿Quién es? Se guardan muchas cosas Se guardan muchas cosas Sus balas Mi niña Revisa bien sus ojos Irán llora Llora mucho Irán está triste Y os salto Se guardan Kari Regresa un poco En el tiempo Y dime ¿Qué está sucediendo? Para yo entender mejor Regresa un poco En el tiempo Cuando Anel Todavía está contigo Antes de los 17 ¿Ya estás ahí? Sí Bien Ahora mira esos ojos Y dime si están presentes En la vida actual Karina Sí ¿Quién es? Esos patos Bien Y es el mismo niño Hijo de Coral Ajá Y en esta vida De Karina ¿Quién es? Eso es cuando Mi hijo Menor El mismo ¿Cierto? Sí Me Irán 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 es Lo que estoy notando Lo que estoy notando Es que Anel Reencarnó En el hijo De Coral ¿Te das cuenta? Sí Siempre Realizamos un grupo Siempre Irán sube mucho ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Tiene muchos recuerdos Pasados Sufren Y sufre Verán ataques Bien Vamos a regresar a la vida De Karina De 1810 Ahora vamos al momento En que muere Tu cuerpo Karina Tienes 80 años Estás con tu nieto Y él te dice algo ¿Qué te dice? Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que lo voy a cuidar Que él se va a ir de soledad Bien Que voy a ver a su abuelo Que vas a ver a su abuelo O sea, a tu esposo Sí Ahora, Karina Dime, ¿mueres ahí? Sí Y ahora que ya has muerto ¿Hacia dónde te diriges? Me voy ¿Vas a pasar Hacia la luz O ya estás ahí? Estoy Estoy iluminada Veo a mis hijos Encuentro a Neel Encuentro a Neel Te sientes feliz? Sí Encuentro a Neel Bien Encuentro a mi marido A ese hombre guapo Me sonríe Me abrazo Mira qué bonita Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras, Karin Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A dar amor A dar amor Mucho amor Sirviendo a la gente como enfermera Y después como médica ¿Verdad? Sí Mira qué bonita ¿Lo lograste? ¿O te faltó? No Señorito Bien Ahora dime ¿Qué mensaje le quieres dar a Karin Que es tu misma esencia? Que siga amando a su familia Sigue amando a tu familia A lograr la felicidad de todos Mis hijos sufren Sufre Karin Al verlos tristes Que los ame Que los ame Mucho 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 Más Karin Karim, quisieras pedir autorización a la luz para retirar, si es que no interfiere con su evolución. ¿Los ataques dirán? Sí. Con todo tu amor pide autorización. Si no interfiere, autorizará. Veamos qué nos dice el universo. Se autorizan. Se que le van a retirar, Karim. ¿Eso qué está ahí? ¿Está ahí un chip? ¿Está ahí? ¿Dónde tiene el chip? Del lado izquierdo del cerebro. Del lado izquierdo del cerebro. Lo hace sufrir. Bien. Y dime, ¿te ha autorizado la luz para que retires eso? Sí. Bien. Ahora ve y retira eso. Utiliza tus habilidades de médico y de enfermera. Pero sobre todo la del amor. Karina, únete con Kari. Con todo tu amor. Ese amor indestructible, enorme y maravilloso. Únete ahí y acompáñela. Está complicado. Tú solamente únete en la intención, en el amor, qué cari era eso, desde la luz es más, más No, no, no. ya bien hecho maravilloso ahora Kari destruye eso destruye eso, convierte en luz en bondad, en amor, en una estrellita en algo lindo se va, se fue se fue, eso ya excelente, maravilloso Kari, el universo nos autoriza revisar quién puso ese shit es la guerra la guerra la guerra se destruye bien con eso basta y es necesario y ya no es necesario saber más Karina con eso basta, ¿está bien? si agradecerle al universo la oportunidad ahora ahora despidete de Kari y daré las gracias a esa excelente médica que hoy nos ayudó Kari yo también me quiero despedir de ti te agradezco la ayuda que le vendaste a Irán y todo el amor que has dado siempre en aquella vida y en esta sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Karina despidete de Kari y daré las gracias por ese mensaje tan linda gracias gracias agradece a tu guía que todo el tiempo estuvo ahí acompañando y yo también te doy las gracias por la asistencia de hoy por las bendiciones y si puedes cerrar ¿te dice algo? sí ¿qué te dice? que todo es diferente vamos a sonreír todos mira que bonito lo peor ya quedó atrás ¿cierto? ¿estás feliz por eso? sí yo también me siento muy feliz por eso ahora agradecer al universo gracias y ahora prepárate porque vamos a regresar envuelta de amor fortalecida valiente feliz muy feliz estamos regresando uno te sientes muy feliz fortalecida todos estamos regresando y no cabe tu pecho ese corazón tan rebosante de alegría y de amor te sientes bien diferente todo está bien en tu vida ahora le seguirás dando más amor a tu familia pero también independencia para ir a amor ¿cierto? y necesita independencia también porque de repente como que había mucha sobreprotección ¿cierto? sí y antes se necesitaba pero ahorita ya no no esto mira que bonito están iluminados tú también ilumínate y por ahí también a mí para que me toque un poco de amor ¿cierto? si tienes una luz dorada un montón alrededor mis hijos y mi marido mira que bonita es una luz azul muy resplandeciente y tú dura muy bonita que bonita esa luz dorada me gusta y tú Karina ¿cómo la tienes? azul azul bien que bonita damos las gracias al universo por los regalos de hoy y de siempre gracias tú sonrías mucho tanto estás sonriendo tus ojos están lentes porque estamos muy felices por ir gracias gracias por todo ahora permite que tu chakra se llene de los balanceados llene los de los de bienestar llene los de los también en los genitales ese chakra llenado de Dios ¿estás feliz Karina? sí yo también estoy feliz ahora prepárate para regresar uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo muy feliz tres estamos regresando cuatro cinco despierta ¿hasta dónde andabas bien? muy lejos sí tienes tus ojos café sí creo que son cafés sí estos lentes no me dejan ver muy bien el color de mis ojos y si me lo quito pues no veo nada no pero está bien ¿estás feliz? sí que vas a ver bien sí aquí la veo que me desvegué cari mucha luz por ahora sí amorita los ojos ay qué bonita ¿no? no sé te veo así que también tienes luz todos tenemos luz todos y cuando estamos en contacto con el amor resonamos mejor y son las mejores personas sí pero tus ojos alrededor de tus ojos yo veo mucha luz sí ay ojalá que ya se me quiten tus lentes que ya me los ocupe ojalá que sí la verdad que sí ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? no sé si ya muy poquito muy poquito como cuente una media hora un poquito más de una hora ¿sí? ajá hiciste un buen trabajo no sentí el tiempo ¿quieres compartir? esta experiencia pero muy bonita ¿qué serás que más personas pudieran verlo? sí es muy bonito ajá es muy bonito sí es de mis hijos hay muchas familias que pudieran ayudarse con esto creer así es de que estar en el amor bien feliz ¿de acuerdo? sí sí eso ¿qué fecha es hoy? 2 de abril 2016 ¿dónde estamos? en la Ciudad de México sí sí sí